Sound Project La que me han mandado Vamos a jugar goloso, sube y baja y yo te lo rozo Toma que ta tum, tum, toma que ta tum, tum Toma que ta tum, tum, toma que ta tum, tum Voy serpiendo, bailando, voy serpiendo, bailando Que no vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Que no vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Sound Project La que me han mandado Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak Better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that And tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo Tonight, I want all of you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight I want all of you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Sound Project Sound Project I say things now Decide all theouds ie So long For all we know Get tomorrow We might notnya We might not Keep expectations We might not We might not We might not We might not Sound Project Sound Project Yo listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Blew his house with a blue little window And a blue corvette And everything is blue for him And himself and everybody around Sound Project Imaginada Sound Project DISEÑADOR GRÁFICO 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 Sound Project Sound Project DISEÑADOR GRÁFICO 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 South Project South Project Tu display del nuevo milenio Entry the controls O C Borges El sonido del alarma indican que es el momento de bailar Far 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 Prende la vista que estamos aquí Soundproject Imaginada Esta pelacito es tuyo Esta pelacito es tuyo Soundproject Esta pelacito es tuyo Esta pelacito es tuyo Soundproject Extraño tu aroma en la cama Y bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un galsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un galsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Ey bebé Soundproject Game Mother and explanation Story Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila fuego Salve 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 Gracias por ver el video. Diseñador gráfico, Oscar Gil. Mas que nada consai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto duro. Mas que nada consai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto duro. En las mezclas, en las mezclas, en las mezclas. DJ Conso, en conjunto con DJ José Jorge. DJ Conso, en conjunto con DJ José Jorge. E aí está samba de preto velho. 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 Sam Broder En las mezclas, Dj Fonzo, en conjunto con Dj José Borges Vas volando a algún lugar, sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tú, mi ataralés, y también mi despertar Ven y asfixiame, ven Enseñame a soñar a solas, ya la 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 Enseñame a soñar Sound Project Sound Project Música 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 Sound Project Tu display del nuevo milenio Dictando cátedra musical Para aquellos que no saben nada de música Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave Sabe bien suave, esto va suave Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave Sabe bien suave, esto va suave ¿Quieres un poco de casa? ¿Sabe? ¿Cómo sabe? ¿Sabe? Esto va suave, sabe bien suave Sabe bien suave, sabe bien suave Sabe bien suave No, 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 por el culo no No, 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 por el culo no No, 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 por el culo no No, no, por el culo no La excelencia I came in like a wrecking bomb I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me Yeah, you wreck me Soundproject, la que manda All you ever did was wrecking bomb All you ever did was wrecking bomb Gracias por ver el video.